No puedo resistir la tentación de tu piel Cuando me tocas mil cosas me provocas Yo me alejo para sentir alivio Y volver al aire tibio Que para esta revolución Ya no puedo volver atrás Soy parte de este juego Que se juega con fuego amor Todo quema en mi corazón Que se agita mil por hora Y yo perdiendo el control Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone al descubierto amor Sin defensas estoy tan propensa Al pecado de tu boca Que todo esto provoque Mi seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone al descubierto amor Sin defensas estoy tan propensa Al pecado de tu boca Tragica y aceleración Ya son una constante Son síntomas que da tu amor Pienso en nada para volver a cero Y te veo de igual modo No pares de deseo amor Ya no puedo volver atrás Soy parte de este juego Que se juega con fuego amor Todo quema en mi corazón Todo quema en mi corazón Que se agita mil por hora Y yo perdiendo el control Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone al descubierto amor Sin defensas estoy tan propensa Al pecado de tu boca Lo que has hecho es violar Mis derechos Mis derechos Tus los has tomado Mi cuerpo ya no tengo control Dictadura de mis movimientos Sublimes de tu antojo Que sufra pero con sol Seducción, peligrosa poción De mentir en el cuerpo Me pone al descubierto amor Sin defensas estoy tan propensa Al pecado de tu boca Que todo esto provoca en mí Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone al descubierto amor Sin defensas estoy tan propensa Al pecado de tu boca Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone al descubierto amor Sin defensas estoy tan propensa Al pecado de tu boca Que todo esto provoca en mí Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone al descubierto amor Sin defensas estoy tan propensa Al pecado de tu boca Seducción AquestaIZAB tabla de tu boca Pródigo de tu boca ¡SUSI ¡Suscríbete al canal!